La Universidad Nacional de Córdoba Es un principio de autodeterminación de las comunidades académicas y universitarias y al mismo tiempo de independencia con respecto al conjunto de los poderes políticos y sociales, es decir, de independencia frente al Estado, de independencia frente al mercado, de independencia frente a otros poderes como los partidos o los gremios de capitales. El primero es el académico, es decir, el fundamento de la autonomía es académico en el sentido en que la producción del conocimiento científico y del conocimiento académico tiene su propia lógica. El segundo es de características políticas, porque las comunidades académicas deberían gobernarse a sí mismas para que no tengan interferencias de otros poderes exteriores en términos de la definición de su misión, de su visión, de sus objetivos. El tercer elemento es un elemento institucional en relación con la forma en que se organizan las comunidades académicas. Hay un último punto que es el que menos se logra realizar, que es sistémico, es decir, la manera como se definen las políticas para la educación superior o como quieren llamarla últimamente la educación terciaria. Fue una influencia, yo diría que es la influencia más débil dentro de los grandes países de América Latina, porque tuvo incidencia en el movimiento estudiantil en los años 20. Sin embargo, en el caso colombiano no tuvo una gran incidencia en la institucionalidad universitaria. La autonomía y los principios de Córdoba no se aplicaron en Colombia como sí sucedió en Argentina, sobre todo en los momentos democráticos. Son cuatro elementos básicos de la reforma de Córdoba que hay que tener presentes. El primero, el de la democratización del acceso a las universidades. Y en términos contemporáneos, esa democratización del acceso a las universidades implica gratuidad, es decir, que la educación sea financiada por el Estado para que todo el mundo pueda acceder al bien común del conocimiento en términos contemporáneos. Y en segundo lugar, calidad, es decir, que no sea acceder a cualquier educación, sino acceder a una muy buena educación. Y en tercer lugar, diversidad en términos de la escogencia, de la selección de las instituciones. Hay un segundo elemento, que era el de la cátedra libre, que ese es el que menos se ha realizado en términos generales, porque implicaba algo muy, muy importante, que era la participación de los estudiantes en el diseño curricular. El tercer punto es democratización en el gobierno de las instituciones. Y el último punto, que es muy importante y que se ha desarrollado muy lentamente en toda América Latina, con diferentes variaciones, es una vinculación directa de la universidad con el conjunto de la sociedad. Lo que durante mucho tiempo, en forma distorsionada, se llamó extensión. Que hay que actualizar la reforma de Córdoba. Pero en este momento, por ejemplo, y ya en un lenguaje contemporáneo, es absolutamente indispensable que todos los jóvenes y las jóvenes, colombianos y colombianas, tengan un acceso a una educación superior de calidad, que sea gratuito, que sea garantizado por el Estado. Eso es un horizonte que todavía en Colombia parece escandaloso. Y algunos dicen que es populista. Está en la reforma de Córdoba. Es un horizonte simple de democratización de la sociedad. Me parece que la vinculación con la sociedad, una vinculación real con el conjunto de la sociedad, no solo con la empresa, una relación universidad-sociedad que sea amplia, que permita relaciones con las comunidades, con diferentes sectores sociales. Colombia está muy atrasada en términos de una democratización del gobierno. Eso tiene consecuencias, porque de una u otra forma en las universidades se están formando los ciudadanos. Y estos ciudadanos, si no aprenden la práctica de la democracia desde el comienzo, pues van a actuar en forma antidemocrática.